¿Cómo están, YouTubianos? Y bienvenidos a otro viernes. Felices vacaciones a todos, porque seguramente ya salieron. Y si no han salido de la escuela, lo siento mucho. Pero yo ya salí hace unas cuantas semanas. Espero que ustedes también ya han salido de la escuela. Si no, aguanten. Ya han de estar cerca. Y si no, aguanten. Ya van a dar algún día. Bienvenidos. Ya sé, hace un mes que no subí dos, yo sé. Yo sé, soy un pendejo, lo sé, lo sé. Pero aquí está el video, viernes. Y lo que vamos a hablar hoy es las nuevas consolas. La nueva generación de videojuegos. Y obviamente, ¿cuáles son? El Xbox One y el PS4. El PlayStation 4, el PlayStation 4, mijo. Entonces, lo que vamos a hablar aquí es de lo que traen las dos consolas y mi opinión en ellas. Así que vamos a sacar nuestros lentes para leer y comenzaremos. El Xbox One no tiene nada que ver con el Xbox 360. Lo que más me molesta del Xbox One es que... Oh, la cámara. Oh, terremoto. Lo que más me molesta es que la función del Kinect siempre tiene que estar conectado. Siempre tiene que estar conectado. No puedes jugar al Xbox One sin que el Kinect sea conectado. Así que, digamos, si tú tienes un espacio perfecto para tu Xbox, vas a tener que de alguna forma poner otro espacio para el Kinect para que lo puedas conectar. Yo, en general, no me gusta eso. Yo nunca ocupo el Kinect y nunca he jugado a los juegos de Kinect. Nunca me han interesado. Nunca se me dio la gana de que, oh, ok, vamos a jugar Kinect. No. No me gusta eso. Y me molesta mucho que la verdad Microsoft está implementando la consola. Que ya venga con un Kinect y que a fuerzas tengas que conectarlo. Y ahora, me estaba dando cuenta que seguramente puedes tú manipular las opciones con la consola. Pero también estaba viendo y me estaba platicando un amigo que, a lo mejor, digamos, estás jugando a Xbox y estás jugando a una partida de Call of the Zombies. Y ya estás en la ronda 50. Y viene tu hermanito chiquito a chingar contigo y grita Xbox Off. Y como tiene que estar conectado tu pinche Kinect, o valió madre, o escuché Xbox Off, se apaga el Xbox y se fue a chingar tu juego. Entonces, eso me molestaría mucho. Seguramente puedes manipularlo en las opciones, pero aún así, me parece muy, muy, muy pendejo. Ustedes habrán sabido de que todos odiábamos el Xbox One. Lo odiábamos por toda la mierda que nos daba. No tengo una lista, pero acaban de cambiarlo. No tiene mucho que volver a cambiar los settings que el Xbox One va a traer. Y lo arreglaron, está el problema con el Xbox Live, los logros o achievements. Que siempre tenía que estar conectado online 24 horas. Eso era un problema muy cabrón. Me parece, creo que lo arreglaron. Pero sí, había varias cosas que el Xbox One nada más la había cagado. La verdad, no tenía, estaba muy pendejo el Xbox One y valió madre. Así que, ok. La verdad, yo no me siento muy fuerte el Xbox One. No creo que me vaya a ser la primera consola que compro. O sea, yo creo que a lo mejor me voy a comprar el PlayStation 4, más que nada. Pero bueno, otra vez el Xbox One es un Xbox, el nuevo Xbox. No me está gozando mucho, pero seguramente gente que es fanboys de Microsoft van a comprar el Xbox One. Así que, ok, PlayStation 4. Digo, iba a decir 3. Ok, PlayStation 4. Como ustedes saben, lo más cabrón que ha salido es que, obviamente, PlayStation Online va a costar dinero. Ahora, ¿por qué no me moleste esto? Porque yo juego a Xbox 3. Yo, ahí está mi Xbox, se pueden ver aquí. Ahí está. Eh, Xbox. Yo juego a Xbox, entonces yo estoy acostumbrado a pagar mi impresión. Y el PlayStation, la verdad, está bien que paguen, está bien. Además, se van a arreglar el problema de cuando nos hackearon. Cuando el PlayStation Network lo hackearon. ¿Por qué? Porque, pues, no pagamos, no hay tanta seguridad. Ok, juegos. El Xbox One va a tener varios, varios juegos exclusivos, más que nada. Ah, mucho más que PlayStation 3. Creo que van a lanzar con 15 diferentes juegos exclusivos para el Xbox One. No me molesta, está bien. A lo mejor tendré que aguantarme hasta tener mi Xbox One porque el juego que más me está gustando es el Dead Rising 3. Este juego se ve a poca madre. Me lo quiero comprar, pero obviamente solamente va a ser para Xbox One. Creo. A lo mejor estoy mal. Pero por ahorita nada más está anunciado para el Xbox One. El PlayStation 4, obviamente, con sus, ah, igual. Yo siempre he dicho que el Xbox, el Xbox, el PlayStation siempre ha tenido los mejores, este, exclusivos. Entonces, más que nada para single player, para un jugador. Y el Xbox ha tenido, ha tenido mejores exclusivos para multijugador. Como Halo, Gears of War y cosas así. Entonces, entonces, se balancean, ¿no? Esperamos que Xbox tenga mejores juegos para un jugador y PlayStation tenga mejores juegos para multijugador. Esperamos que todo se balancee y quede poca madre. El precio. Precio de las consolas. El Xbox, el Xbox One va a estar, ah, ah, creo que va a ser, van a, va a estar como a 499 dólares. En América. Y el PlayStation 3, 3, PlayStation 4 va a estar a, a 399. Así que, 100 dólares de diferencia. Es un chingo. No mames. 100 dólares, cabrón. Y este, y la verdad, tiene sentido porque, claro, el Xbox, uno tiene el Kinect y la chingada. Entonces, 100 dólares, puta madre. Entiendo eso. Pero la verdad, 100 dólares, no mames, wey. Y luego el nuevo control, los nuevos controles y la chingada. Hablamos de los nuevos controles. Los han visto, están super poca madres. Los dos se ven muy chingones, excepto el Xbox One. Se ve tan pendejo, no me gusta. Está el control, aquí les pongo una imagen, aquí está la imagen. Como pueden ver, está el control ahí. Pero la parte donde está la X del Xbox, está como que, es como si le hubieran, este, es como si le hubieran hecho el control. Y luego esa parte lo hubieran puesto encima, como si, ah, tenemos que poner la X. Y la ponen ahí. Es como de, ah, no me gusta. El, el del PlayStation 4, se ve muy chingón, me gusta. Ahí está. Ah, tiene su, como una mini TV. No, es una TV, es una mini pantallita en la mitad. Muy chingón para poder, este, compartir tus juegos y la chingada. Facebook, Twitter, Instagram. No creo que Instagram, pero algo así. Ah, muy chingón, muy chingón. Entonces, ah, creo que van a salir en las consolas, todavía no tienen fecha, pero tienen mes. Ah, están anunciadas para salir en noviembre de este año, así que, no, unos cuantos meses ya no tardan mucho en salir. Ah, muy chingón. Los juegos que van a salir, muy chingón, les estoy muy emocionado por, ah, Grand Theft Auto V, Kingdom Hearts 3, ah, que más, Dead Rising 3, Watch Dogs, este juego se ve muy poca madre. Ah, entonces, sí, dos formas, ah, mi calificación, no, no, yo, yo no les quiero poner calificación, pero a mí me gusta, me está gustando mucho más el PlayStation 4 que el Xbox One. Claro, ustedes tienen diferentes opiniones, por favor, comentenlas, comentenlas y díganme qué creen, si el Xbox es lo mejor, o el Play 4, o el Wii U, o creen que el Xbox One va a pasar al Xbox 360, o que el PlayStation 4 va a pasar al PlayStation 3. Díganme, ustedes mandan comentarios, 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 comentarios. Gracias por ver, si te gustó el video, dale un like, madre al puto like, dile a tus amigos que vean este video, compártelo en Facebook, en Twitter, en Vine, en Instagram, en lo que chingado, que eres tú, myspace, si todavía lo ocupas. Pero gracias por ver mi YouTube menos. Los amo a todos ustedes, a ti, a ti, a ti. Oh, mi teléfono. A ti, a ti, a ti, ya. Tienes que cambiar. Tienes que cambiar. Pero el de atrás. A ti. Bueno, gracias por ver, y los veré en el siguiente video. Bye.